Te, te, no, 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 te, no, no, te Te, te, no, no, te, no, te Te, te, no, te, no, te Te, te, no, te, no, te Te, te, no, te, no, te Respira hacia un luna, lleva a nadar Ondas en tus ríos sin caudas Proeza sidera, quiero alcanzar El flote de tu cuerpo universal Ma, 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 que está del tiempo Esparce el infinito en su pasar Precisa no pulsar, lleva a vibrar Mis notas en tu medita Música 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 Música